Según el reporte del Ministerio de Salud para este martes 10 de noviembre, el cantón de Pérez Celedón está sumando 12 casos más de COVID-19. Con estas cifras, está llegando a 548 las personas activas con el virus en este cantón. Ya se han recuperado 225 y lamentablemente en Pérez Celedón han muerto 6 personas. Pero también, ¿cuáles son los datos a nivel de la región Brunca, los otros 5 cantones que forman parte de esta zona? Corredores sumó 5 casos más para 311 activos, se han recuperado ya 851 personas. Lamentablemente, ya han fallecido en ese cantón de la frontera 11 personas. Golfito sumó 5 casos más, alcanzando ya la cifra 200, para un total recuperado ya 248 y lamentablemente 2 personas fallecidas. En Osa se sumó un caso más, con ello se llega a 132 activos. Registra 204 recuperados y es el cantón con la mayor cantidad de decesos, suma ya 15. Buenos Aires tuvo 2 casos más para 268 activos, alcanzando ya esa cifra este martes. Recuperados 44 y lamentablemente 8 personas ya han fallecido en este cantón. Y Cotobruz sumó 5 más a la lista, personas con COVID-19 activas. Se sumaría ya 130, recuperadas 74 y lamentablemente 5 personas han fallecido en este cantón puntarenense.